Las carreteras verdes o ecológicas son una naciente realidad en varias partes del planeta, pero el mundo está en mora de definir ese concepto y tener especificaciones técnicas para construirlas. Salvo contados casos no existe investigación, desarrollo y legislación sobre carreteras verdes. Me adelanto a definir qué es una carretera verde o ecológica con base en las últimas tendencias observadas en las pocas vías verdes construidas en el mundo. Una carretera verde o ecológica es una vía moderna en diseño, construcción y puesta en funcionamiento que incorpora por lo menos los siguientes principios básicos de planeación avanzada, construcción inteligente, manejo eficiente e inclusión de la variable ambiental. Primer principio, una carretera ecológica debe conservar los ecosistemas por donde pasa o por lo menos disminuir al máximo su impacto ecológico, social, antropológico y paleontológico. Desde el diseño del trazado de la vía se debe evitar la fractura de ecosistemas frágiles, vulnerables o relictus, así como la fractura o deterioro de lugares de valor histórico o cultural. La vía debe estar diseñada también para transeúntes sin carro o que utiliza otros medios de transporte, por lo que deberá ser generosa en andenes, puentes peatonales, bahías y miradores, entre otros. También debe haber lugares diseñados con servicios básicos para quienes conducen largas distancias, sanitarios, agua potable, duchas, hamacas, imágenes con ejercicios de estiramiento, comida sana, etc. Una carretera verde debe restaurar el ecosistema a lado y lado de la vía. Las ramas de los árboles deben juntarse sobre la vía formando un túnel verde que además de favorecer el paso de la fauna, absorber CO2 y generar oxígeno, dan sombra al pavimento y alternativamente con el tráfico automotor sirve para la recreación y el deporte. Las carreteras verdes construyen túneles, arcos o puentes verdes elevados de concreto, cable de acero, madera, materiales livianos, etc., con vegetación para el paso eficaz de fauna de un lado a otro de la vía. Con extensión de la naturaleza lado y lado, no deben ser barreras de interrupción de las rutas migratorias. Deben formar barreras de vegetación o barreras no vivas a lado y lado para la protección de fauna, animales domésticos, erosión, vía y paisaje. Segundo principio. Las carreteras verdes deben disminuir el uso de asfalto. Mediante reciclaje de materiales tales como el triturado de llantas usadas, residuos de ladrilleras, sanitarios desechados, estériles de carbón, triturado de asfaltos desgastados y viejos, tapones de polipropileno, envases de polietileno, ganchos de ropa de poliestireno, cenizas y escorias, residuos plásticos, escombros triturados, etc. Tercer principio. Una vía verde debe reemplazar total o parcialmente el asfalto, con piezas articuladas e intercambiables huecas de plástico, recuperado de los océanos o reciclado. Los huecos de las piezas facilitarán el paso de cables y tubos. Cuarto principio. Las vías ecológicas tienen que incorporar nuevos materiales como el dióxido de titanio extraído de vegetales para absorber los gases vehiculares y bioasfalto hecho de microalgas cultivadas industrialmente. Quinto principio. Las vías verdes deben manejar cuidadosamente las aguas lluvias lentas o lénticas y las corrientosas o lóticas, con base en las cuencas hidrográficas, para encauzar y reducir la escorrentía y ejercer control fluvial y pluvial. Sanjas, pozos, cunetas, lagos acumuladores de excedentes de agua, túneles transversales subterráneos para agua, obras de amortiguación de la erosión del agua, respeto de los retiros de ronda y recarga de acuíferos, muros de contención y filtrado de agua, entre otros. Sexto principio. Las carreteras verdes son las que se construyen mediante aprovechamiento energético, conservan, racionalizan y reducen el uso de energía durante la construcción y funcionamiento de la vía. Instalan y ofrecen energías alternativas, solar, viento, térmicas. A los vehículos que las transitan, utilizan biocombustibles y pinturas fotoluminiscentes para señalización que brillan en la oscuridad, se recargan de día e iluminan de noche. Tienen luces viales interactivas de encendido solo al paso de vehículos. Tienen piso viales hecho de fotoceldas que captan la energía solar para convertirla en luz, calor o energía eléctrica para la vía, los carros, de recarga y para exportar los excedentes. A futuro, las carreteras ecológicas serán generadoras de energía a partir del rozamiento de los carros contra el piso, la vibración que generan al pasar y la absorción de energía solar. De ñapa tendrán señalización y control de tráfico inteligente. En conclusión, las carreteras verdes o ecológicas son las que conservan los ecosistemas o minimizan su impacto. Disminuyen el uso del asfalto incorporando material reciclado o lo reemplazan totalmente con materiales reductores de contaminación y piezas articuladas. Hacen manejo adecuado de agua, conservan, racionalizan y reducen el uso de energía y mejor aún, producen energía. Disminuyen el uso del asfalto incorporando material reciclado o lo reemplazan totalmente con material reciclado o lo reemplazan totalmente con material.